¿Qué es la tarjeta de crédito? Cuido mi economía comprando, como somos varios, por mayor. El ingreso que tengo lo dispongo de inmediato, porque tengo que invertirlo. Comprar, en pocas palabras, las cosas más económicas. De así, de una igual manera, ahorrar lo más suficiente. Lo básico es ahorrar. Uno. Dos. No gastes más de lo que ganes. Y mucho cuidado con la tarjeta de crédito. No gastando de más acerca de mi sueldo. Así como tú, el MEF también cuida tu economía. Por eso, nuestras decisiones siempre son pensando en ti, tu familia, tus estudios, tu emprendimiento, tu crecimiento. ¡Súmate a la comunidad del nuevo MEF! ¡Suscríbete!